La Policía Local ha detenido a los presuntos autores de un incendio en las inmediaciones de San Bernabé. El servicio ha podido ser culminado gracias a la colaboración ciudadana y comenzó cuando la dotación de un vehículo radiopatrulla adscrito a la Unidad de Seguridad y Convivencia Ciudadana fue comisionado por la Sala del 092 para que se personase en la calle Manuel Moreno Rojas, donde se estaba produciendo un incendio. La persona que dio el aviso telefónico facilitó algunos datos sobre dos jóvenes que habían huido del lugar a la carrera, información que fue ampliada por el conductor de un vehículo de la empresa pública de limpieza algesa, ya que les vio prendiendo fuego al material vegetal y salir corriendo hacia otra zona. Los policías comenzaron una batida por el área y observaron a dos jóvenes que caminaban por la calle Rafael Alberti, quienes al ver la presencia de la patrulla aceleraron el paso siendo interceptados en la calle Pablo Neruda. La ropa que vestían ambos coincidía con la información aportada por los testigos, desprendiendo además un fuerte olor a humo, mientras que uno de ellos portaba restos de ceniza en los zapatos y el otro un encendedor, así como restos de hierba seca en los pantalones. Preguntados por el motivo de encontrarse en la zona, afirmaron que venían de casa de un amigo, aunque después cambiaron la versión indicando que buscaban un establecimiento 24 horas. Ante este cúmulo de circunstancias, los policías e intervinientes procedieron a la detención, informándoles de sus derechos y trasladándoles a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde quedaron ingresados en los calabozos.